El mundo debe cambiar, el viento voy a atravesar Ya no habrá más miedo en mí, mantendré el valor Y una sonrisa podré brindarte Cambiará para ir a futuro ideal Y en donde no reine el mal Lo haré con decisión, el mundo lleno de esplendor Es mi ilusión Te he visto a veces el cielo observar Sin poder dejar de investigar Tal vez hay algo que ocultarás Debajo de tu exterior Con temor iba mi corazón Sin poder el futuro esperar Sin pensar Ningún aliento le podría animar Pero un día te conocí Y encontré motivos para vivir Con tu ternura y genuidad Conocí la verdad Frotando en mi un anhelo El mundo debe cambiar Quiero ver que podrá llegar Y un nuevo amanecer Pues a tu lado sé Que mi futuro no es escuro Cambiaré Pues hoy sé que lo lograré Junto a mi casa estar Abre tus alas, ven Un nuevo amanecer Un amor de rey de cien Nos puede llorar El mundo recorremos de sol a sol Buscando cumplir nuestra misión Y aún así no dejaremos Que nos puedan vencer Si es la misma preocupación De no poder nuestro sueño alcanzar Pero no hay nada que pueda impedir Que esté junto a ti Cuidándote con celo El mundo debe cambiar Contener tu mirada en mi Es como un desplazador Y yo te soñaré Que te tendrás fuerte De mi mano Cambiarán Nunca te alejarás de mi Y me darás tu corazón No pierdas el valor Solo en la imaginación Puede alcanzar El mundo debe cambiar Que pienso voy a atravesar Ya no habrá más miedo en mí Tu agente del dolor Y una sonrisa Poder en grande Cambiarán Para ir a un futuro ideal En donde lo dejen el mar Lo haré con decisión El mundo lleno de estrella Es mi ilusión Que pienso voy a atravesar Y una sonrisa Que pienso voy a atravesar Y una sonrisa ¡Suscríbete al canal!